Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Mercedes Yury. Gracias señor Presidente y felicitaciones otra vez. Muchas gracias. Transcurrieron más de dos años desde que se debatió por primera vez la legalización del aborto en el Congreso. Se tardó 35 años desde el retorno de la democracia para abordar este tema. En aquel momento esta Cámara dio un paso fundamental, pero el Senado no aprobó la ley y todo siguió igual. Las mujeres siguieron abortando de manera clandestina y se siguieron muriendo. Pero hoy tenemos un desafío histórico y una gran oportunidad para cambiar esta realidad. Quiero partir de una premisa fundamental. Si aprobamos esta ley, nadie va a estar obligado a abortar. Esta ley le da a las mujeres y a las personas gestantes el derecho de poder elegir libremente si quieren avanzar con su embarazo o interrumpirlo. Estamos hablando de un derecho, no de una obligación. Y en segundo lugar, tampoco estamos discutiendo aborto sí, aborto no. Los abortos existen, las mujeres abortan. Y cuando una mujer toma la decisión íntima y personalísima de practicarse un aborto, nadie puede cambiar esa decisión. Lo que tenemos que discutir hoy es si dejamos que esos abortos se sigan haciendo en la clandestinidad y las mujeres se mueran, o si avanzamos con esta ley para que los abortos se practiquen de manera segura en un hospital. Las muertes por aborto son todas absolutamente evitables y eso nos tiene que interpelar para cambiar esta realidad. Además, ni la penalización reduce los abortos, ni la legalización los va a aumentar. La evidencia internacional es muy clara y en la Argentina, luego de 100 años de penalización, no solo aumentaron los abortos, sino que se generó una gran desigualdad entre las mujeres, entre aquellas que pueden acceder a un aborto seguro y aquellas que no y ponen en riesgo su salud, su vida y su libertad. La criminalización del aborto, además, es discriminativa y genera mayor desigualdad de género porque nos pone a las mujeres en una situación de ciudadanas de segunda. Los hombres no tienen ningún tipo de limitación en sus capacidades reproductivas. Ni el Estado ni la sociedad le dicen qué tienen que hacer con sus planes de vida. En 1921, un congreso de hombres decidió que las mujeres que queríamos practicar un aborto teníamos que ir presas, a excepción de una violación o que esté en riesgo la vida. En ese momento, las mujeres no podíamos elegir a nuestros representantes ni podíamos ser elegidas. Por lo tanto, no participamos de esa discusión. No tuvimos ni voz ni voto. Pero hoy somos el 42% de esta Cámara. Hoy somos protagonistas y queremos discutir nuestros derechos. Podemos revisar esa legislación para que las mujeres podamos tener el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. No soy pro-aborto, ni abortera, ni pro-muerte como nos quieren tildar. Soy una mujer que ejerce su autonomía, que toma sus decisiones, que ejerce sus derechos y que tiene la suerte de poder decidir sobre su proyecto de vida. Quiero que todas las mujeres tengan esa misma posibilidad. Señor Presidente, si esta noche aprobamos esta ley, vamos a generar mayor equidad, mayor justicia social y le vamos a dar la posibilidad a todas las mujeres, no importa la condición económica que tengan, de que puedan acceder a un aborto seguro en un hospital con un grupo de profesionales que las asista, las contenga y las acompañe. Y también que las asesore con métodos anticonceptivos para que no tengan que volver a pasar por esa situación. Porque ninguna mujer elige abortar porque sí. No es gratis. En el 2018 me tocó escuchar ese reclamo de las mujeres de cerca. Estuve ahí afuera en esa plaza llena de mujeres y las acompañé en ese reclamo. Hoy desde mi banca reafirmo mi postura y mi compromiso con todas ellas en el reconocimiento pleno de nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros proyectos de vida, sin ser estigmatizadas ni perseguidas y sin poner en riesgo nuestras vidas. Por la ampliación de derechos para todas las mujeres, que sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Jouri.